Uno dice países como Venezuela, como Argentina, en el mes de julio la inflación en Venezuela fue 5,3%, en Argentina 8%. La inflación más alta de América Latina la tiene Argentina. Y Brasil, deflación, 0.68. Pero el malo es Bolsonaro. No, 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 sí, Bolsonaro es malísimo. Pero el malo es Bolsonaro. Por eso es que siempre hay que entender esto desde el punto ideológico. Por eso siempre venimos a explicarlo desde allá. Por supuesto que el socialismo destruye. Que Venezuela diga que tiene una inflación de 5 y pico. Todos sabemos que venimos del proceso hiperinflacionario récord histórico. No creo que vaya a haber un país que alcance un nivel de hiperinflación como el que vivió Venezuela. Cuando Argentina vivió hiperinflación no fue ni siquiera del 30% de lo que le tocó vivir a Venezuela. Los récords son simplemente astronómicos. ¿Qué pasa? Nosotros estábamos demasiado bien. A pesar de lo destruido que estaba el país, estábamos demasiado bien. Entonces, estamos hoy tan abajo, tan abajo, tan destruidos como país, que por eso se puede decir va a haber crecimiento. ¿Por qué? Porque llegaste muy abajo. Tienes que poner a medio funcionar cualquier cosita. Pues nada más pones a funcionar la gran lavandería de divisas que se está haciendo, que ni siquiera la ha puesto a funcionar en alta capacidad. Todavía la tienen baja revolución y ya tú tienes estos números. No las pones a funcionar en más revolución porque entonces te subiría un poco más la inflación. Y la inflación tienes que controlarla hasta lo que nos viene. Lo que nos viene es otra etapa de un proceso hiperinflacionario. Esto lo estaba conversando en la semana y es un asunto muy difícil de manejar. ¿Otra vez hiperinflación para Venezuela? Sí. Porque iba a ser una hiperinflación, por supuesto, menos grande en números que aquella porque ya no hay tanto para destruir. Pero sí, quizás hasta más dolorosa. Tú sabes que hay un efecto durante el proceso de la hiperinflación y el desabastecimiento que nosotros vivimos. Cuando todos los araqueles estaban vacíos, las góndolas en los supermercados estaban vacíos. Donde era difícil. Tú veías a la gente haciendo colas de horas para poder comprar productos de la cesta básica. Para poder comprar harina, para poder comprar arroz. Vivimos cada uno de nosotros cosas realmente humillantes. Para poder decir vivo, sobrevivo. Y en el proceso que viene, viene una parte más dolorosa. Porque el asunto es que los araqueles van a seguir llenos, como están ahora. Los araqueles van a continuar con el surtido, como están ahora. Pero va a ser simplemente imposible comprar los productos. Porque el nuevo proceso viene por fin con la carga de aumento en los servicios públicos, que en Venezuela están bastante controlados. Cuando en Venezuela tenga el gobierno que darle paso, por fin, al aumento del servicio eléctrico, lo que se va a vivir aquí en la escalada de precios, que por supuesto traerá su cuota de especulación y por supuesto desatará la hiperinflación, va a ser una cosa realmente terrible. Y viene ese proceso que es más doloroso. Porque no como antes, que no veías al producto. Esta vez simplemente no vas a poderlo comprar. Estaban haciéndole una encuesta a un señor que tenía un negocio de comidas en Argentina. Y él contó que tenían un chat entre todos los del rubro. ¿Y qué te falta a vos? A mí me falta aceite, a mí me falta harina. Y sale uno y dice, ¿se dieron cuenta que lo que nos falta es gente que compre? No hay, no alcanza. No alcanza. Esta etapa que está viviendo Argentina se va a ir profundizando también. Y va a ser de ese efecto, ¿no? Ahorita toca sobrevivir esta ola. Pero de continuar el proceso revolucionario en Argentina, vienen procesos económicos que alteran de una manera impresionante a la población. Porque tienen que alterarla psicológicamente. Tienes que alterarla. Y entonces, esa etapa ya está planificada para Venezuela. No dudo que esa etapa la vayan a tener que vivir, la vayan a tener que vivir Argentina también. Ahora, Argentina, Venezuela bajó a un cinco y pico de inflación. Pero el mes pasado, la producción petrolera cayó 100.000 barriles en el mes de julio. 629.000 barriles por día. 98.000 barriles menos que en junio. Es parte del juego de poder generar todo esto. Esto tiene que mirarse también dentro del juego mundial de lo que está sucediendo con el petróleo. Desde la guerra en Ucrania. Es mantener este esquema, intentar mantener el barril cercano a los 100 dólares, aunque Venezuela no esté teniendo ingresos por los mismos. Y es poder generar todo este asunto donde Rusia pueda ir afianzando sus alianzas más allá del BRIC, convirtiéndose en un proveedor seguro de petróleo para cada una de esas áreas. Nosotros tenemos que aprender a ver todo esto como, sobre todo lo que tiene que ver con el petróleo, como un arma estratégica, ¿no? Y tenemos que aprender a leer todos y cada uno de los movimientos que están ejecutándose desde la estructura de los BRIC para poder comprender la vuelta que le quieren dar al mundo. Es un asunto muy interesante y muy delicado. Quiero que me expliques algo sobre esta megabanda criminal que se expande por la región. Dicen que todo el sistema penitenciario de Venezuela está bajo el control de la figura del pranato. ¿Qué son los pranes? El pran es quien gobierna la cárcel. El pran es el que gobierna la cárcel. Pero es un preso, un presidiario. Es un preso. Es un preso que regularmente está vinculado al narcotráfico, tiene cualquier cantidad de asesinatos encima, y tiene el control de la cárcel. Para poder más o menos explicarle a la gente, las cárceles venezolanas no son controladas por la estructura policial. Las cárceles venezolanas se han convertido en no universidades de delincuentes, sino hasta el centro donde los delincuentes gobiernan y ejercen su aparato de poder más allá de las fronteras de la propia cárcel. En las cárceles venezolanas, como se han visto en diversos videos, hay hasta armamento de guerra en manos de los delincuentes. En las cárceles venezolanas, desde las cárceles venezolanas, se practica extorsión, se mandan a cometer secuestros, asesinatos, y extraordinariamente se roban vehículos, y los vehículos los estacionan dentro de las cárceles, y desde las cárceles piden rescate por los vehículos. Forma parte de la increíble estructura del absurdo que vivimos aquí. Bueno, el plan tiene el control de las prisiones en nuestro país. Los planes se coordinan entre todas y cada una de las prisiones del país, y van generando toda una estructura. Dentro de esa estructura criminal, que como siempre decimos, fue financiada y estimulada por el chavismo, tenemos algo que viene fuera de las cárceles, pero va en una estructura mixta, que es lo que se conoce como el tren de Aragua, y es de lo que nace tu pregunta con respecto a esa organización criminal que está inundando Latinoamérica. Aragua es un estado venezolano cercano a la capital, que ha tenido entre sus gobernadores a Tarek El-Aizami. Tarek El-Aizami es el que tiene ficha de búsqueda por el AIS, y es nuestro representante de Venezuela para petróleo ante la OPEC Plus. Entonces, El-Aizami, que como repetimos, está buscado internacionalmente, fue uno de los gobernadores de ese estado, junto con otras gobernadoras, que se les señala de haber patrocinado la generación de esta organización criminal, de haberse hecho la vista gorda, haber promovido la impunidad, y hasta facilitar el acceso al armamento. Todo esto son informaciones que ruedan por la prensa desde los inicios de los gobiernos de cada uno de ellos. Con todo este gran desangrar humano que ha vivido Venezuela, por supuesto, cada uno de estos países, también por distintas informaciones que han sido de conocimiento público, se habla de cómo el gobierno ha ido inyectando esta estructura criminal en cada uno de estos espacios. Esto ha sido terriblemente nocivo para el venezolano, de bien que ha tenido que huir a estos países, porque esta estructura criminal llega a estos países, y gracias a las herramientas políticas a los países donde van llegando, donde la estructura revolucionaria ya tiene peso, empiezan a convivir dentro del mismo esquema. Empiezan a recibir armamento, empiezan a recibir impunidad, y se hacen sentir una presencia de violencia, que es el endoso al venezolano en general, ganando al venezolano también lastimosamente una muy mala imagen en ese sentido. Esta organización criminal hace lo suyo, pues, destroza, roba, comete cualquier cantidad de crímenes o delitos, y se coordina bajo el mismo esquema, tal como si funcionara dentro de una cárcel, dentro de un pranato, con total impunidad y avanzando a sus decisiones con total tranquilidad. Bueno, Iris Varela dijo que ella jamás le dio beligerancia a grupos criminales. Iris Varela, Iris Varela. Dice que los que están dentro... Perdona, Janine, ella era la ministra de prisiones. Ruedan por ahí fotos donde ella está feliz de la vida con planes señalados de distintas cárceles. Es más, cuando empezó el show del interinato, ella fue a la frontera, y los escoltas que ella usaba fueron identificados con fotos de estar vinculados a distintos planes de distintas cárceles. No tenían ni siquiera por qué estar sueltos. Supuestamente deberían de haber estado en prisión para los momentos. Bueno, era su guardia, porque ella dijo que los que están dentro de la cárcel son privados de la libertad. Si no me da esta definición, te juro que nunca hubiera sabido que era un preso. No, no, no. La parte de cambiar todo, de negar las palabras, de deformar para ir generando un desastre mental, aquí no se dice presos ni se dice privados de libertad. Claro, claro, es distinto, suena mejor. Y ella ahora sigue como diputada, ¿no?, en el Parlamento. Sí, sí. Creo que ahorita es vicepresidenta del Parlamento. Bueno, y nos vamos un poquito a España. La justicia española volvió a rechazar el pedido de don Pollo Carvajal ante el riesgo de fuga. Y sigue pidiendo y le siguen negando. Claro, él pide, si le dan, será feliz. ¿Y cuándo lo van a extraditar? Mira, eso sigue siendo un asunto bastante complicado. Él mismo accederá a la extradición, él mismo accederá a la extradición, cuando le prometan lo que él quiere, pues. Un club campestre, máximo un par de años y cosas así. ¿Pero y él puede negarse a que lo extraditen? No, es que se niegue. Simplemente amenaza con decir cosas que no debería decir. Sí, recordemos esa frase del Pollo Carvajal. Si me extraditan, yo lanzo un cofro del avión 15 de España. Cierto. Sí, sí, sí. Me había olvidado de ese pequeñísimo detalle. Bueno, eso es lo que hace que sea posible que la negociación llegue a esos niveles. Bueno, también el caso de Saab estuvo que sí, que no, que sí, que no, y terminó aquí. Pero ahora está muy tranquilo todo. ¿Te acuerdas que eso lo mencionamos de manera muy clara? Si era en la administración, por más que existan los Estados Unidos, o existía, la idea de que existía una gran separación entre poderes y que la justicia era justicia y la política es otra cosa, hablábamos de manera muy clara de que era muy importante la expresión de Saab en la administración Trump. Desde la administración Biden, nosotros explicamos que ya no tenía mayor importancia como tal. Sí, ya no era lo mismo. Bueno, el hecho está ahí.